Música Otores en vivo, TV Pública, como siempre nos encontramos los domingos a Villicún vamos a ir, el TN en la clase 3 con la victoria de Gian Antuoni y en la clase 2, más allá del strike, el polvo y que nadie para Diago Martínez es el campeón Aquí en el Galvez corrieron el TC 2000, sus 200 kilómetros hay un lío bárbaro con los neumáticos, con Pirelli, con Schaber pero la victoria fue de Fineschi y Agustín Canapino que tuvo un año bravo, por eso las lágrimas del titán de Arrecife ¿Qué tal? Bienvenido, buena noche, gracias por estar del otro lado como siempre nosotros aquí a partir de las 10 de la noche algunos segunditos más, algunos segunditos menos ya nos metemos en su casa con esto que es el show del automovilismo Agos, ¿cómo te va? Hola Ari, ¿cómo estás? Buen domingo para vos y para todos La semana es verdad, se hace larga hasta llegar al domingo de la noche pero la fortuna es que tenemos un montón de actividad en este fin de semana no solamente en el automovilismo sino también en el mundo de las motos Exactamente Como verán la tenemos mucho más descansada Esta es la historia, se viste ya para de acá al baile Nos vamos, esto sigue, hay que festejar fue un fin de semana con mucha acción lindo fin de semana en la República Argentina en el Autódromo de Buenos Aires y también en San Juan No, hablo a nivel... No, profesionalmente Claro, motores, por favor A Vichicum nos vamos, clase 3, victoria a Jean Antoine y el campeonato está quedando Bueno, así es, estamos en lo que ha sucedido allí en Vichicum con la victoria de Fabián Jean Antoine Urcera y Todino fueron los que completaron el podio con la novedad de que Pernia, que es el líder del campeonato ARI Claro No estuvo presente por aquella sanción pero por cómo se dieron los resultados Festejó Termina festejando porque sigue siendo el puntero del campeonato Puño apretado para Pernia, para su equipo porque ni Barrio ni Domenech sumaron demasiado como para presionarlo a quien busca ser otra vez campeón Sí, tuvimos un final de carrera, bueno, para el infarto, por supuesto La tercera carrera del año que gana Jean Antoine La primera serie, además, recordemos que la próxima fecha va a ser en Corcordia el 17 pero bueno, pasó de todo en esta carrera que también fue algo accidentada y que lo tuvo como protagonista también a Julián Santero, ¿no? que estuvo peleando hasta el final Otra vez, como siempre pasa Siempre peleando hasta el final, lo veíamos también allí a Andy Hacos siendo uno de los protagonistas Había lanzado primero el volador de Mendoza pero después perdió algunas posiciones, terminó quinto después pudo avanzar y en la última vuelta, en la última, un problema en el motor lo dejó afuera y por eso la victoria fue de Jean Antoine Exactamente Como siempre, San Juan y Villicún, principalmente, se presta a un gran espectáculo Siempre a la altura de las circunstancias, de este trazado más allá que no se vio demasiada gente Así es, bueno, también tuvimos la clase 2, por supuesto No, de la clase 2 vamos a hablar en un rato Claro, porque también pasaron cosas Me dio miedo Ya un poquito se van definiendo los campeonatos pero como decíamos, por aquella sanción que recibió Pernia en la última fecha corrió aquí en Buenos Aires, no estuvo en San Juan y ninguno de los que está peleando en el campeonato pudo hacer una buena carrera me parece que no se termina yendo del todo cómodo ninguno de ellos Estuvo, por ejemplo, Facundo Arduzo el fin de semana estaba invitado y tampoco pudo correr por un problemita en el motor ¿Me permite? Por supuesto Así está el championship Pernia le lleva 16 A Jorge Barrio Domenech detrás Usted sabe que el asterisco quiere decir que tiene una ventajita porque ya ganaron, ¿no es cierto? Atento con eso Domenech en tercer lugar Gasman en cuarto Teti, Chapur, Ursera Todino y el resto de la muchachada Por eso lo que digo es esta historia de que más allá que Pernia sigue puntero el campeonato está apretado No hay ninguna duda que está apretado y que como siempre hay gran show en el turismo nacional y en este caso en la clase 3 Bueno, hablabas de show hablabas de protagonistas y por supuesto nosotros tenemos la palabra de los que han ganado este domingo este fin de semana Vamos a escuchar a San Antonio y después vamos a analizar un poquito la palabra de cada uno de ellos Estoy contento porque hemos tenido un fin de semana muy bueno hemos recuperado el nivel hemos tenido un auto muy rápido y bueno, hoy hemos ganado una carrera muy muy buena donde en clase que se define la primera vuelta donde logro pasar a sendero y después de ahí en más no pude administrar porque Manu me tuvo muy corto siempre así que hubo que ir a fondo y bueno, una carrera la verdad que durísima para correrla no podíamos cometer errores y que bueno muy contento porque hemos hecho todo bien Atento con esta historia quedan dos carreras y Pernilla tiene que ganar si no, no hay Champions Estamos en etapa de definición total por eso bueno está parejo justamente lo que pasó con Pernilla la fecha pasada y esta ausencia esta sanción para esta fecha no lo termina perjudicando de todo pero bueno ya hay menos tiempo como para seguir sumando puntos Quien fue campeón quien es obviamente toda alegría esta noche es Tiago Martínez y su equipo preste atención a la carrera porque nos asustamos demasiado y vamos a parar un poquito la moto porque en un momento los muchachos creo que aceleraron de más Sí Bueno esto decíamos se definió porque la resolución del certamen se dio después de que los comisarios deportivos lo sancionen a Bautista Damiani que era el principal rival ¿no? de él en el campeonato cuarto triunfo del año para Martínez el tema es que Damiani llegó séptimo después de tocarse con Marcos Fernández y tener que remontar desde atrás ahí remontaba Alejandro Martí perdón volcaba Alejandro Martínez el hermano del DIU estuvo desde muy desde muy pronto en la semana allí lo hemos visto por San Juan pero decíamos que sí ha sido una una carrera bastante accidentada de hecho Damiani veíamos que tuvo un toque con Mariano Sala lo vieron culpable de ese incidente y tuvo que ser excluido por eso perdió los puntos claro y por eso dos fechas antes del final Tiago Martínez termina coronándose campeón en realidad bicampeón como bien dice el Graf allí en la clase 2 de Vichicul hay que prestar atención a una de las imágenes que nos cortó un poco la respiración que es esta después la vamos a charlar y la vamos a ver en más detalle pero esto pudo haber sido una tragedia sí lamentablemente bueno el automovilismo no todo vale y los pilotos están muy expuestos por fortuna hoy hay mucha seguridad pero así todo están muy expuestos y son situaciones realmente peligrosas más en estas categorías que el chapa chapa y todo lo que nos gusta es espectacular pero llega un momento donde hay que bueno parar un poco la moto ahí está la victoria y el campeonato para Tiago Martínez que obviamente sacó un campo casi 90 puntos a Damiani Veronesi Pastori y el resto de los muchachos bueno y dos fechas antes no se termina coronando bicampeón del TN clase 2 allí en San Juan en Vichicum por supuesto seguimos a la expectativa de lo que pasa en la clase 3 que habíamos repasado antes pero bueno seguimos viajando en este fin de semana que ha tenido realmente mucha pero mucha novedad en el mundo del automovilismo pero acá está la polémica Ari para hablar nuevamente la imagen que decías vos recién exactamente Cafaro y D'Amico se enroscan y a partir de ahí muchachos tenemos que ser serios tenemos que ser profesionales hace unos cuantos años vivimos un momento increíble con la muerte de un piloto no importa la historia ya no quiero ni recordarlo pero muchachos los que están arriba del auto y los banderilleros que no sé qué trabajo hacen necesitamos que estén más atentos alerta que trabajen que sean profesionales y los que están arriba del auto se levanta el pie esta es la historia son todos responsables por supuesto yo creo que acá también hace falta la presencia de los banderilleros principalmente pero el piloto sabe hasta dónde puede llegar me parece que sabe hasta dónde es el límite porque esto como decía Sari pudo haber sido realmente una tragedia es una imagen que nos duele de ver y mucho la verdad que fue una desgracia con suerte exactamente porque además hay mucha tierra y cuando no se ve no hay que acelerar hay que levantar y que termine como termine la historia lo más importante siempre además son pilotos profesionales y ellos lo saben de memoria la vida de ellos es lo más importante bueno entre banderilleros que no estuvieron a la altura me parece y algunos muchachos que quizás quieren aprovechar el momento o porque no ven siguen con la inercia no muchachos hay que parar hay que parar esta historia hay que parar la moto así es bueno pero nos quedamos con la parte linda por fortuna no ha pasado nada recién en este incidente que veíamos pero hubo un campeón dos fechas antes se ha coronado Thiago Martínez decíamos con algo de fortuna justamente porque Bautista Damiani fue excluido de la carrera con lo cual no pudo sumar puntos era su inmediato perseguidor y no pudo sumar puntos en el top 10 así que vamos a escuchar la palabra de un emocionadísimo y feliz Thiago Martínez que se consagró campeón en San Juan disfrutamos un fin de semana más y se nos dio el campeonato dos fechas antes ¿lo esperabas? ¿lo pensabas? lo pensábamos pero la verdad que estábamos medio lejos como para que se nos dé arrancamos un entrenamiento complicado se dio vuelta todo y bueno ahora lo último no sé que pasó con Damián y que lo echaron y se nos dio el campeonato ¿qué significa esto para vos? ¿un nuevo título? muchísimo muchísimo la verdad que tres campeonatos seguidos no es para nada fácil en tres categorías a nivel nacional y de las más difíciles para mí como el turismo pista clase 3 y turismo nacional clase 2 el otro año vamos a tratar de pegar el salto de la clase 3 ya tenemos todos medio a lado no hay que reunir mi presupuesto no más pero ojalá que sea con éxito es muy difícil estar acá y vamos a tratar obviamente que los saludamos y que vamos a ir para adelante ojalá sea en la clase 3 saludamos a la gente de Cementos Avellaneda como siempre la empresa productora de cementos y cales adhesivos y pastina producto de la más alta calidad el mejor servicio técnico y siempre siempre cerca de la gente siempre cerca suyo Cementos Avellaneda construyendo futuro paramos un poco el motor nos vamos algunos segunditos puede ser Luis un café un campari un cortado un fernet una soda para mí un fernet para ella y ya venimos gracias por estar y ya venimos descargá la Pumapris todos los miércoles tenés un 10% de descuento cargando Super Max Premium e Ion Diesel Pumapris si la usás volvés ahora que te quedaste sin remolque ¿en quién vas a confiar? no te preocupes Auxilio24.com hace más de 10 años que te ofrece los planes más completos de asistencia para autos motos y bicis con tu suscripción mensual vas a poder pedir la grúa las veces que la necesites y trasladar tu vehículo sin límite de kilómetros en todo el país y países límites asociate en Auxilio24.com y disfruta del camino dicen que lo único permanente es el cambio cambiamos las etapas los caminos pero hay un seguro que nadie te da un seguro para cambiar entonces mientras todo siga cambiando seguimos con vos para no dejar de cambiar RUSS seguros para cambiar segunda parte de motores y agradecemos como siempre que nos deje entrar en su casa por la TV pública los domingos después de las 10 de la noche se corrió el TC2000 se corrió se corrió los 200 kilómetros del TC2000 en el Galvez un clásico podemos decir obviamente no nos vamos a poner en comparaciones pero de aquella historia donde no había un solo ticket y demás hubo un Galvez con algunas algunas personas asistieron y pudieron presenciar este espectáculo nosotros tuvimos unos problemas con la organización venimos teniendo problemas con la gente del TC2000 no les gustan las cosas que contamos y que decimos y producto de eso no nos acreditaron vio que los periodistas necesitamos acreditarnos para ir a trabajar para traer las mejores imágenes la palabra y demás bueno a esta empresa que tiene varios programas todos de automovilismo la verdad todos con mucho éxito gracias a usted no nos dejaron entrar no nos acreditaron pero bueno de cualquier manera vamos a disfrutar lo que pasó en el Galvez y tenemos imágenes por supuesto y después vamos a escuchar también palabras de protagonistas y nos meteremos a alguien en la polémica pero bueno la victoria fue para la dupla entre Damián Finesky y Agustín Canapinos un saludo enorme a la familia Finesky enorme porque realmente lo disfrutó y ha tenido un fin de semana fantástico y ni que hablar de Canapino Agustín que ha tenido un año difícil un año esquivo principalmente en los Estados Unidos nos encantó y nos encantó volver a verlo ya con su regreso al TC y ahora también corriendo en Buenos Aires pero bueno una carrera que arrancó con la largada de Pechito López y su Toyota que intentó sacarle ese primer puesto a Finesky pero mantuvo la posición estuvo Diego Ciantini también presente en esta carrera con Antonino García por allí superando a Nico Moscardini Cocito Di Palma bueno en la vuelta 7 Finesky se escapó lo presionaban a Pechito Di Palma entraba a boxes por un problema en la manguera también tuvieron algún problemita por allí en la comunicación vemos desde adentro el auto de Carabino que pareja tremenda Rossi y Pechito también ¿no es cierto? que terminaban en segundo lugar sí claro sí uno le da orgullo semejantes pilotos y argentinos Pernia Moscardini en el tercer lugar completaron el podio ya van 18 ediciones de los 200 kilómetros de Buenos Aires que en sus momentos mozos bueno no solo repletaba el autódromo sino que esa esa terraza se llenaba de vips venían los Formula 1 bueno era todo un gran deleite era le diría con alguna carrera del TC era la semana del calendario que había que estar uy mirá esta es la maniobra nos encanta aparte de que son dos autos hermosos pero la maniobra que después vamos a repasar allí con Agustín Canapino como gran protagonista pero bueno edición número 18 aquí tenemos a los ganadores buena foto emocionados es una gran foto bueno con el obelisco claro por supuesto porque es muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires 3 de noviembre es la próxima fecha todavía no está confirmado el escenario pero acá te contamos las buenas y las malas Ari también y tenemos una polémica que vos habías anunciado en el comienzo en los títulos de esta edición de motores que tiene que ver con Bernie Schaber y con los neumáticos Pirelli vamos a escuchar lo que decía Bernie y después nos metemos en esta polémica lamentablemente ha habido un no sé si un problema o si es a discreción o como se maneja sé que hay un sorteo de por medio pero hay diferencias de goma de códigos de goma diferentes seguramente son diferentes partidas y hay cerca de un segundo de diferencia entre una goma de un código 77 y otra que son 44 en nuestro caso nos tocaron obviamente todas 44 así que estamos luchando contra esto no tenemos mucho para hacer intentar terminar la carrera con un auto que obviamente va a ser mucho más lento por una goma que es peor no me gusta excusarme cuando estamos mal porque hay mucho trabajo pero me molesta mucho cuando pasan estas cosas y no hay respuesta de nadie así que esperemos que se solucione bueno una lancha más al Tigre esta me parece que es como para coronar lo que está sucediendo en el TC2000 para que usted entienda lo que dijo Javer y lo que dicen varios pilotos hay distintos compuestos de neumáticos que entrega Pirelli primer asterisco Pirelli como entrega distintos compuestos de neumáticos eso llama la atención porque por sorteo te puede tocar el bueno o el malo y esto te cambia él decía que había un segundo de diferencia con un neumático y con el otro es un montón exactamente primero habrá que ver Pirelli que está haciendo con proveedor de los neumáticos con los neumáticos también esto nos lleva muchos años atrás en otras categorías de que pasaba con los compuestos y demás y el segundo tema es la categoría que hace el sorteo y que en definitiva le toca a Javer una pizza y le toca a otros un motor o goma para ganar se siente perjudicado acá me parece hay dos grandes responsables de tanta queja tanta historia alrededor de lo que sucedió por lo menos hoy en el Galvez primero quien en definitiva provee los neumáticos que es Pirelli no están bien no están buenos no llegan bien no llegan parejos por lo menos y segundo la categoría que saben que no llega parejo que determina quién va a entrar entre los primeros tres y quién gastó un montón de plata para un fin de semana paupérrimo esta también es la historia que como bien dice Agos le teníamos que contar no son todas buenas hay que contar las malas también no nos queda otra una muy buena y muy emocionante fue la actuación de Agustín Canapino después de un año tremendo realmente malo con mucha mala suerte con mucha injusticia por una cantidad de cosas que le sucedieron a los Estados Unidos en la Inde y corriendo en el equipo de Ricardo Juncos bueno acá tuve un mini desquite ganó y esto dijo me acuerdo mucho de mi papá muchísimo lo extraño un montón fue un año muy duro para mí le hicieron pasar muy más y ahora esto es una descarga grande pero bueno agradecerle a este animal la verdad que pilotazo feliz de trabajar con él somos muy parecidos un montón de cosas él tiene mucho más facha que yo la única gran diferencia pero bueno agradecerle por la confianza y por haberse abierto en todo momento a lo que yo podía opinar en ningún momento me puse una traba así que gracias bueno siempre es lindo escucharlo y además con esa emoción y nos encanta que un piloto como Agustín Canapino que tenga una revancha mínima aquí en Argentina totalmente me parece que esa es la historia y Canapino fue uno de los en definitiva protagonistas quizás el principal de la maniobra más importante del fin de semana en el Galvez la repasamos bueno una maniobra que se dio en el relanzamiento de la carrera con Rossi nada más y nada menos me encanta me encanta esta imagen ahí van palmo a palmo esta fue la maniobra sin dudas del fin de semana Agustín Canapino ya quedándose entonces con esa primera posición frente a Rossi para todos los fanáticos del automovilismo claro bueno ver esta imagen sin dudas tremendo dos que manejan en serio como le ganan la posición ahí la veíamos para ver una y otra vez esas maniobras virales en redes sociales exactamente que quedan que quedan hasta la próxima carrera no hay ninguna duda motor deportivo bueno ingresá a nuestro canal oficial de YouTube donde vas a poder revivir nuestros programas primera vuelta máxima velocidad última vuelta motores despistados piloto de primera motor play radio todo eso se hace en esta productora todo eso y mucho más y mucho más revive los momentos más emocionantes de las principales categorías en lo que es nuestro canal de YouTube motor deportivo bueno este fin de semana tuvimos recién estábamos viendo los 200 kilómetros de Buenos Aires el festival de velocidad sudamericano con una cantidad enorme de pilotos de todo el continente pero hay más brasileños uruguayos y nos metemos en el TCR South America con Cacela que que no es el veto que no es el veto por supuesto logró ganar por primera vez detrás Cravero y Pernia así que bueno también con presencia internacional en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires quedan dos fechas la primera en noviembre Termas de Río Hondo 77 grados vamos a estar allí seguro disfrutando sin lugar a dudas el mejor circuito que tiene la Argentina y que como contamos el domingo pasado la confirmación del MotoGP que viene a Termas y Rosario en diciembre también con un calorón Cardoso mantiene la punta del campeonato con 382 puntos allí está la victoria de Cacela del uruguayo Juan Manuel Cacela entonces y el argentino Matías Cravero entonces a quienes veíamos por allí bueno fue te digo bien rioplatense la pelea nos encantó verlos a las dos selecciones exactamente bueno rápido nos vamos a Japón corrió el MotoGP ganó Peco el campeonato está apretadito ay 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 está que arde aquí tenemos entonces lo que pasaba en Japón después vamos a ver porque fue un gran fin de semana en las motos en moto 3 para los sudamericanos con David Alonso a quien le ponemos por supuesto un asterisco muy importante pero nos metemos en lo que ha dejado entonces Peco Bañaia consiguiendo su octavo triunfo algo que no pasaba desde el 2019 con Marc Márquez su Marc Márquez su claro mi querido Marc Márquez que también estuvo en el podio después de de haber tenido un problemita en la carrera de la semana pasada Jorge Martín fue segundo y parece viste que la pelea va a estar entre el español y el italiano pero como están las Ducati en esta temporada tremendo no hay con qué darle no hay forma pero no hay forma hay Pedro Acosta que termina la leca el rookie del año bueno no hubo otro en realidad pero es muy bueno Pedro igual bueno pero tuvo una gran temporada fue la revelación victoria del italiano como bien dice el graf de punta a punta el campeonato se aprieta la temporada perdón la carrera que viene será en Australia victoria 20 de octubre y ahí está la victoria de Francesco Peco Bahiani bueno y tenemos que seguir repasando bueno mientras tenemos aquí la imagen de Peco nos metemos en el mundo del NASCAR también porque este fin de semana pasó de todo decíamos no solamente aquí en la Argentina sino en todo el mundo ¡Hasta la vega nos vamos! Así es con Ricky Stenhouse Jr. que bien habla en inglés como está desperdiciada usted acá en esta producción la primera victoria del año para él la cuarta todas en Super Speedways para el piloto entonces que bueno va a jugar su próxima va a jugar va a correr su próxima carrera ¡Pum! la última de la ronda de 12 el 13 de octubre en Charlotte mire que belleza pero bueno que imagen esta realmente con el NASCAR el Doherty Racing entonces con la victoria de Stenhouse Jr. en Taladega en Alabama quedando pocos autos para el sprint final mire por lo que ganó ¡Uy uy uy! ¡Por nada! ¡Por milésimas! Charlotte la que viene 13 de octubre la próxima de las carreras 500 millas porque recordemos que el NASCAR tiene dos de 500 millas y esta es una de ellas dos exactamente por algo está acá bueno un ratito un ratito tenemos las curiosidades póngala por favor póngala 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 y usted lo dijo lo recomendó lo habló ¡Claro! había que ponerle el ojo a David Alonso al colombiano entonces que se terminó quedando sobre el final con la carrera de Moto3 y claro el año que viene seguramente lo vamos a tener en Argentina en Termas de Río Hondo cuatro fechas antes se consagra campeón el primer colombiano en la historia en ganar un título en un campeonato de motociclismo impresionante y la expectativa de la escalerita ¿no? hasta dónde va a llegar este chico que tuvo un año pero realmente fantástico dominando de principio a fin y ahí está mire David Alonso en su festejo se miró por delante de Colin Beyer y Adrián Fernández creo que tenemos que irnos no me digas pero pasó de todo yo doy las malas noticias el fin de semana que viene nos quedamos con esta imagen sin dudas que es la foto del día cuando hay foto del día significa que este programa se termina exactamente eso nos pone triste ya aprendió muy bien ya está pero nos pone triste pero siempre hay un nuevo comienzo exactamente y tenemos que calentar los videos pero bueno Agustín Carapino esas lágrimas ese triunfo es una alegría para todos insisto con esto tuvo un año demasiado injusto en los Estados Unidos bueno esperemos que empiece a cambiar la historia nos encontramos el próximo fin de semana no tenemos mucha acción espero no venir llena de tierra porque hay rally pero bueno vendremos limpia yo la voy a estar viendo por favor gracias gracias buenas noches gracias